Yo no tengo donde vivir, entonces por aquí me dieron un refugio que hiciera algo, ¿verdad? Y entonces, pues me he ido quedando aquí con todos mis compañeros y yo voy para dos años. Porque yo ahorita lo que necesito es una parcelita para tener esa paquita, ¿verdad? Y ahí, al no tener a dónde, ni a dónde vivir, ni nada, pues entonces ya ando con esa paquita yo jugándome, ¿verdad? ¿A usted le ofrecieron techo? ¿Una casa de las que están dando? No. ¿Por qué no? No, cuando vino el presidente, que mandó la presidenta, la presidenta ahí, y ahí nosotros hablamos eso. Y ahí, pero dice que el que tiene no, pero el que tiene es mi doña y yo no. Ahora, como yo les dije, bien, si yo, ustedes me dan una casa, tienen que tratar de ayudarme con los animalitos que tengo. Porque yo me puedo ir para casa, pero yo no voy a dejar mi animalito botado, porque me han costado mucho, ¿verdad? Entonces, con esa meta y todo eso me he quedado aquí. A ver, ¿qué es lo que va a salir? El que me ofreció la casa dice, ya, y don José, dice, ya está la casa, porque me llamaron como dos veces. Le digo, ¿no? Así, no hemos hablado. Hablamos de que si está bien, si usted me ayuda con el ganado, o a una parte, algún potrero me consigo, yo me voy. Y si no, no. Entonces me dijo, ah, no, yo no puedo. Bueno, pues entonces le digo, hasta aquí llegamos, porque yo de aquí no voy a salir, me voy a quedar aquí, o el ganadito, a ver qué. Ya, esperando la solución y no hay ninguna solución. Entonces, por eso estoy aquí. Pero no prefiere una casita nueva. No, es que esas casitas nuevas tendrían que ser ya algo importante, ¿no? Pero así como están esas casitas que van ahí, ¿sí? Una cajita de foforo. Y tampoco es para, digamos, para toda la vida que uno se muere, sino que eso es prestado. Entonces no hacemos nada. Yo hago más con la tierra que con una casita de esas. ¿No? Porque por lo menos trabajo. Siempre lo que me voy a comer y tengo mi paquita. ¿No? Tranquila. Entonces, ¿para qué quiero casita yo? Allí usted va y allí no se puede sembrar nada, ni se puede tener nada, porque una, de una a otra está como a cuatro. Tres metros. Pero ni un perro se puede tener. Porque el hombre, yo una vez a mí me lo digo. Le digo, ya, pues entonces no. Se prefiere quedar ahí, dice ahí, que viene el desalojo y que no sé qué. Ay, déjeme a mí, que voy a ir ahí en la calle. Bueno, ahí me llama, dice, por aquí lo aparto, no sé qué. Como por si yo quería, necesitaba algo, ¿verdad? Que lo llamara. Pero no, gracias a Dios no, no me volví a llamar, ni nada. Ahora hace poco fui con la dueña ahí, a ver qué había pasado, porque hay un poco de amigas ahí, amigos. Esos están allí. Entonces una de ellas me preguntó, no sé, usted pidió casa. Le digo, sí. Pero con un... Despacio le digo, no muy cerca. Larguito de una a otra. Y, y solo para mí no. Ustedes han leído lo que yo tengo, que todo el mundo pase y ve, que son las vaquitas. Si usted me dice a mí, le voy a hacer una casa allá, tal vez yo me quedo pensando que si yo fuera solo, no tuviera ningún perro, ninguna gallina, nada. Como mucha gente ahí que no tiene nada. Bien. Pero no, yo no. Ahorita, como le digo a la dueña, no puedo. Porque ella... Usted sabe, he luchado para conseguir esas vaquitas y comprarlas, ay. Con los hijos de ella, que me ayudan, ay. Y hay, decir, que regalarla, ¿no? No tiene sentido. Entonces, ahí estoy jugándome. Y gracias a los compañeros y todo. Ahí te Kyky.